Hola a todos y todas, bienvenidos al espacio de En tu casa y en la mía, un espacio que pertenece al Conexta Juventud 2.0 del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, hoy contamos con Estela, bienvenida Estela, te agradecemos que estés aquí, eres una chica joven de Madrid que nos viene un poquito a contar sobre ella y su experiencia, ¿vale? Hola. Hola. Bueno, cuéntanos un poquito Estela, ¿quién eres? ¿Qué estás estudiando? Cuéntanos un poco. Bueno, hola a todos, me llamo Estela, tengo 18 años y bueno, soy TikToker y soy sorda de nacimiento y bueno, pues ahora estoy estudiando segundo bachillerato de Ciencias Sociales. Muy bien, muy bien. Y cuéntanos, a ver, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? ¿Qué te gustaría estudiar en el futuro? Pues mira, esa es una de las preguntas del millón que me hacen y bueno, la verdad es que no tengo ni idea. O sea, a ver, sí que es verdad que tengo algo en mente y tengo varias opciones. Y bueno, me gusta el mundo de los implantes coqueares o ayudar a las personas sordas. Y bueno, a ver, sí, te voy a decir la verdad. Que cada día opino otra cosa en plan cambio, ¿sabes? Un día quiero ser logopera, otro día quiero ser audometrista, otro día quiero ser intérprete de lengua de signos. Y bueno, esa es una de las cosas que me gustaría trabajar sobre eso. Hombre, lo bueno que tienes que hacer, jovencita, todavía tienes un abanico, ¿no? De poder seleccionar. Y que tampoco está mal tener tantas inquietudes, nunca se sabe, ¿no? Vale, y bueno, has dicho que es TikToker. Sabemos que tienes un canal, que lo vamos a dejar aquí escrito, ¿vale? Que, bueno, es un poquito más complicado para decirlo palabra a palabra, pero lo voy a tener aquí, ¿vale? Y te estás dando a conocer a través de él. Cuéntanos un poquito el contenido que tiene este canal. Pues mira, mi contenido se trata, bueno, yo enseño lengua de signos para que, bueno, la gente aprenda. Y también, pues, cuento mi vida siendo sorda. Anécdotas también cuento. También respondo preguntas que, bueno, mis seguidores tenían dudas sobre el implante coquear. Bueno, pues, preguntas. ¿Y por qué lejiste ese contenido en otro? Porque hay mucha gente que elige bailes o elige cocina u otras cosas. ¿Por qué ese? Cuéntanos. Pues mira, yo empecé con TikTok en junio, ¿vale? Yo subía vídeos bailando como toda la gente. Hasta que un vídeo se me viralizó, que es que salía una conversación con mi madre diciéndome que el 1 de diciembre me iba a operar de hoyo izquierdo. Y luego ya, pues, puse fotos de, bueno, que yo estaba interesada, tenía la cabeza vendada. Y luego, pues, la gente, los comentarios me decían de que te han operado, que te ha pasado. Y bueno, yo ya contesté y ya luego la gente se interesó de la lengua de signos, que como hablo siendo sorda. Y bueno, cosas así y ya, pues, aquí estoy. Muy bien. Y entonces, pues, estás diciendo que tienes un implante coclear. Cuéntanos, ¿qué es? Para los que no sabemos qué es o cómo funciona. Y estás operada de los dos oídos, solo de uno. Cuéntanos. Bueno, llevo dos implantes cocleares. El primero me operé con cuatro añitos. Y el segundo me operé con 14 años, 13-14. Y bueno, el implante coclear es un pequeño aparato electrónico que, gracias a ese implante, podemos volver a escuchar sonidos, voces de las personas, la música. Este implante coclear es apto para las personas que son sordas o que tengan dificultades auditivas. Bueno, lo primero es que el implante coclear se requiere operación de tres horas. Antes duraba cinco horas, la tecnología va como avanzando. Menos mal. Y bueno, lo primero que hacen es que la parte interna abre la brecha derecha, lo abren, meten un imán, lo pegan. O sea, antes lijaba el hueso, alguna historia de esta, pero ahora ya no abra, solo que lo pegan dentro del imán. Y luego unos filamentos de electrodozman a la coclea. Y una vez ya que esa persona que se haya operado, se necesitaría recuperar, o sea, hasta que se cicatrice la parte interna, cuatro semanas, un mes. Y luego la parte interna, que es el implante coclear, que tengo aquí. Este implante coclear. Y bueno, una vez que ya se haya operado, después de un mes que se haya cicatrizado todo esto, tenemos que poner el implante coclear, que se lo active. Y bueno, muchos me preguntáis cómo funciona el implante coclear. Bueno, bien, una vez que tengamos puesto el implante coclear, el micrófono este que como que capta el sonido, va al imán, le va pegada, que es este imán, le va pegada. Y va, pues, los filamentos de los electrodozos, y luego va al nervio auditivo y lo transmite al cerebro. Y así es como funciona el implante coclear. Muy, muy bien explicado, muy, muy bien explicado, la verdad. Así de a gusto. Y ya, así no me pregunto, ¿no? Por ejemplo, para escuchar música en la calle, ¿hay casos? ¿Cómo puedes escuchar música? ¿Se me ocurre, por ejemplo? Pues, mira, antes, yo de pequeña, claro, yo veía, pues, jóvenes en plan, poniendo los auriculares, y eso, y claro, los auriculares yo no puedo utilizar, porque, claro, yo soy sorda, no oigo nada. Y bueno, hasta que un día le pregunté a mi madre que queré uno de los auriculares, y claro, mi madre dijo, pues, yo creo que para los implantes coclear, sí que hay. Y bueno, pues, teníamos un maletín, que son los accesorios de implantes coclear, y nunca había usado, y luego ya, pues, con mis cascos para ver las series o películas, la música. Muy bien, muy interesante, pues, oye, es muy interesante conocer estas cosas, ¿no? Porque muchísimos... También uso la FM para el instituto, que, bueno, es un equipo de FM, que se ponen los profesores, e ignora los ruidos, y se los oigo al profesor, y bueno. Ya, eso está chulísimo, muy bien. ¿Vas al instituto ahora mismo adaptado, o no está adaptado? Voy a un instituto ordinario de personas oyentes, solo creo que soy la única sorda, bueno, voy segundo a tirato, en el instituto me tratan súper bien, y bueno, aquí estoy en el instituto. Bueno, súper incluida, muy bien. Vale, una preguntilla, ¿no? ¿Crees que la juventud lo tiene fácil ahora, en estos momentos, en este año, sobre todo este año, que está siendo más complicado con todo el tema de la pandemia? ¿O crees que lo tiene mucho más difícil que nunca, los jóvenes? Pues a ver, sinceramente, todo lo que estamos pasando en la pandemia, pues ahora mismo es muy difícil encontrar, bueno, es que no solo los jóvenes, sino los adultos también, ¿vale? Es muy difícil encontrar trabajo, porque ya han cerrado los negocios, en el confinamiento, y bueno, y también es que veo jóvenes que no tienen experiencia que, bueno, hay muchas empresas que piden un año máximo de experiencia, y claro, hay jóvenes que le cuestan encontrar trabajo sobre eso, que no tengan experiencia, y claro, es una cosa que debería cambiar eso. ¿Y crees que justamente las personas sordas lo tienen más difícil que los jóvenes que no son sordos? Pues a ver, pues a ver, que la pandemia nos ha afectado a todos los sordos, incluida a mí. Y bueno, es una cosa que, bueno, pues las mascarillas, que, bueno, hay muchas personas sordas que apoyan la lectura labial, que, bueno, he de deciros que no todas las personas saben leer los labios y la lengua de signos. Y bueno, ahora mismo es muy difícil. También es una cosa, o sea, una buena noticia es que ya se han homologado las mascarillas transparentes un año después. Ya. Y claro, a ver, antes nos ha sido muy difícil para nosotros, porque yo me acuerdo que cuando fui a Mercadona a compra que me mandaba mi madre, y claro, cuando la caja me decía, o sea, el precio, yo ahí ya me di cuenta que yo apoyaba la lectura labial, porque antes lo rechazaba que no veía los labios, pero sí, o sea, me di cuenta que sí que apoyaba los labios. Y bueno, lo pasé un poco mal también en septiembre cuando empecé en el instituto, porque había un profesor de geografía que no entendía absolutamente nada. Y bueno, o sea, esto no lo he encontrado, pero la noche anterior de empezar las clases y eso, lloré un montón porque tenía miedo, o sea, tenía miedo de que no me enteraran los profesores, si me preguntaran algo, no voy a entender nada, y por eso necesito la mascarilla transparente para apoyar los labios. Y bueno, pues nada, que no todos los sordos hablan la lengua de signos, los labios, y bueno, pues estamos pasando un poco mal, la verdad. Claro, lógico. Ya de por sí, los oyentes, sí que nos cuesta a veces, ¿no?, oír las conversaciones ahora con la mascarilla, entiendo que... Claro, exacto, exacto. Con las cosas. A ver, que la gente está un poco equivocada. A ver, el implante coquear no significa que voy a escuchar como una persona oyente, no, o sea, vas a seguir siendo sorda, pero vas a escuchar. Hay alguna vez que no lo vas a coger, lo que dicen las conversaciones de la gente, y bueno... Es complicado decirlo. Sí. Muy bien. Y a ver, vamos a... Tenemos, bueno, te tenemos aquí especialmente, ¿no?, porque vamos a tener algo nuevo, un espacio nuevo, ¿no?, y en las redes sociales, y sí que estaría bien que nos contases un poquito, ¿cuál es ese espacio que vamos a tener? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues gracias a vosotros, que, bueno, puedo enseñaros la lengua de signos para aquella gente que en algún momento de vuestra vida encontréis a una persona sorda que necesita ayuda, y bueno, yo voy a enseñar la lengua de signos, vocabulario, y también, pues, frases cortas que, bueno, que podían servir en algún momento de vuestra vida. Y es importante aprender todo la lengua de signos, porque ahora mismo es muy necesario, y claro, pues, a ver, es que hay gente que, bueno, que intenta ayudar, pero no sabe la lengua de signos, y utilizamos gestos como inventándonos, gestos de, no sé, gestos. Y claro, pues es muy necesario ahora mismo. Y cada cuánto tiempo serían estos, son vídeos cortos, ¿no? Entiendo, y cómo van a ser, ¿cuánto tiempo van a ser? Pues, va a ser un vídeo de un minuto, 60 segundos, como lo que hago yo en TikTok, que también enseño la lengua de signos, y va a ser los vídeos publicados cada 15 días. Muy bien. Bueno, lo resumimos cada 15 días, los miércoles a las 5 de la tarde, lo tendremos dentro de poquito, el primer vídeo, esperemos que dentro de muy poquito, lo que pasa que hemos pillado a Estela justamente en exámenes, necesitamos primero que se nos centre, y luego ya tenemos el primer canal, ¿vale? Serán publicados todas las redes sociales de arroba madridjuventud, tanto de Twitter como de Instagram, y, bueno, lo publicaremos en YouTube, bueno, lo intentaremos mover por todos los lados para que sea la más conocida de lengua de signos que tenemos de jóvenes en Mali, que nos va a venir muy bien para aprender. Vale, mira, aprovechando que te tenemos aquí, ¿no? Que a mí, bueno, yo lengua de signos conozco muy poquito, o mucho, gracias, y tal. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba, ¿no? ¿Cómo se dice, hola, qué tal? Por ejemplo. Hola, ¿qué tal? Vale, ¿qué tal? ¿Y si te digo bien? Bien. Vale, vamos a probarlo, ¿vale? Hola, ¿qué tal? ¿Y tú cómo? Yo estoy bien. Muy bien. Vale, son cosas muy sencillitas, ¿no? Vamos a ir pillando frasecitas, ¿no? Como comentaba, no vamos a poder, a lo mejor, tener conversaciones súper largas, pero bueno, que también, decirlo, de todos modos, recordar que en el Departamento de Juventud tenemos unos cursos totalmente gratuitos para jóvenes de 16 a 30 años, que sacan diferentes cursos durante la campaña y son totalmente gratis de lengua de signos, ¿vale? Tanto básica como a veces sacamos también los avanzados. Os animamos a que os apuntéis, que justamente ahora mismo estamos en plazo, ¿vale? Así que nada, bueno, Estela, ha sido un placer, nos ha encantado que... A vosotros, ¿eh? Y nada, nos salgamos teniendo aquí, bueno, seguiremos viendo durante 15 días, cada 15 días un vídeo tuyo, así que ha sido un placer y nada, suerte para los exámenes. Gracias. Bueno, pues hasta pronto. Gracias. Gracias.